El alcalde, amigo de nosotros, allá en la terrena, sobre lo que va a pasar. Vamos a escuchar. Están prohibidas las casas de campaña en nuestros espacios públicos, ríos y playas. Serán retenidas los vehículos o motocicletas con alteraciones que provoquen ruido excesivo, violen las señales de tránsito o irrespeten al peatón. Por otro lado, hemos emitido permisología a dos eventos tradicionales durante el asueto de la Semana Mayor. Uno frente a Las Cayenas, en Playa Las Ballenas, y el otro denominado el Gonche Las Terrenas, alrededor de Playa Punta Popi. Solo esos dos eventos están de manera formalizada en el municipio de Las Terrenas. Pues vamos, vamos a todo aplaudir, venga muchachos, salto, salto, denle, denle ahí. Señores, felicidades para las autoridades de Las Terrenas. Por fin alguien se puso los pantalones e hicieron lo que debieron hacer hace tiempo. Porque yo como dominicano me siento avergonzado de ver que cuando pasa este asueto de Semana Santa, esa zona tan bella, para mí es la zona más hermosa que tiene la República Dominicana, se convierte en un vertedero improvisado. Porque hay que decir que un grupo de descacados, de sin cabeza, agarran ese día porque creen que se beben todo el romo del mundo, creen que el mundo se va a acabar. O sea, y empiezan a tirar un viaje de basura, empiezan a hacer un viaje de desórdenes en un municipio que está, podríamos decir, creado por Dios, eso es lo más bello para mí, y lo convierten, vamos a decir, en el Mercado Municipal de San Francisco de Macorís, en un disparate mayúsculo. Es todo un desastre lo que se convierte este municipio este día. Y qué bueno que las autoridades empezaron a apretar la tuerca, porque soy de los que digo, tenemos que gozar todos, pero que el desorden sea con orden. Porque, oye, mi viejo, tú agarrar y destruir el medio ambiente, eso no es gozar. Tú agarrar y obstruir el tránsito, eso no es gozar. Tú agarrar un motor de eso y hacer un escándalo, acelerarlo sin necesidad, frente a una residencia que hay personas vacacionando y descansando, eso no es gozar. Tú venir y pararte en una villa con un kitipo, a las 3 de la mañana, eso tampoco es gozar. Entonces, los dominicanos confundimos demasiado el desorden con el gozo, son dos cosas diferentes. Si usted es un desordenado, usted tiene que hacer el desorden de la forma que usted no moleste a nadie. A usted le gusta su música alta, usted se compra un terreno lejos, por ejemplo, aquí en Macorís, que es muy bueno, un espacio musical de los Aguayos, usted le da para allá y usted sube lo que usted quiera. O sea, me doy a entender, pero es un irrespeto lo que cometen muchas personas con ir a estos lugares, repito, tan premiados por la naturaleza a hacer desorden. Y por eso es que yo digo que a las autoridades hay que darle todo el visto bueno. Bueno, tú sabes que esto realmente va a ser algo que va a ser un tema bien complicado. Porque la gente ya es la costumbre, la gente ya la terrena. La costumbre no es ley. O sea, es que lo que le van a hacer aquí, le van a prohibir los prohibits. Le van a prohibir la casa de campaña de usted a camparle en la playa, que eso es algo que entiende. Los teteos y todo eso, ¿verdad? Tengo entendido, o sea que lo que se hace en la terrena se va a reducir muchísimo. Nada más van a estar aceptando solo los conciertos, ¿verdad? Que se hace exactamente, los grandes bonches. Oye lo que pasa, en la terrena hay diferentes tipos de diversión para tipos de gente. Hay personas que no pueden entrar y da 200 mil pesos por un mueble en una fiesta de esas, pero tienen su privity, en una esquina de vaina. Realmente sí, hay mucho teteo en esos días, las calles por esa área, se entaponan por la cantidad de gente, los buggy, ese tipo de cosas. Entonces, ya que ya tomaron esa decisión y eso está probado, entonces será interesante ver la terrena en esta Semana Santa como será, porque va a ser muy diferente. O reinará el caos, reinará que lo que pasó en la cuarentena, no hagan un teteo aquí, pero lo hacían allí. Ayer frenaba la policía, el corre-corre, el ruidero, vámonos para otro lado y se van a pasar la madrugada entera así. Entonces, eso es lo que va a hacer. Así que esperen eso, el corre-corre a la policía. No, se tiran aquí, se tiran allí, no vamos para aquí. Porque la gente, yo te voy a decir algo, la gente no va a dejar de hacer teteo, porque fulano diga que no. Ah, pero o sea, que aquí no hay régimen de nocia. Eso va a molestado, que deje la lucha contra la droga, porque la gente no va a dejar de consumir droga. Entonces, atención, eliminen la DNCD, eliminen todo eso, porque la gente va a seguir lo mismo. Es lo parecido. La DNCD, usted sabe la historia que hay de la DNCD. La DNCD si quiere se pone en control y elimina todos los puntos de droga. Eso es un tema que... Que no podemos venir de una manera simple. No, que la gente no va a dejar eso. No, vivimos en un estado de ley donde se supone que el Estado debe regularizar. Pero tiene que haberlo y alguien lo tiene que hacer y no podemos seguir siempre en el desorden. Yo voy a estar ahí grabando. Vamos a pasar la vida entera en lo mismo. Yo que lo ve como yo lo voy a hacer. En el show y en el desorden, porque alguien tiene algún día que ponerse los pantalones y darle un giro a la historia de nuestro país. Prohibieron la... Porque no podemos pasar la vida entera en lo mismo. Prohibieron la carrera de la muerte. ¿Y qué pasó? ¿Y de qué? Se hizo. Y de que la costumbre sea ley. Aquí no hay régimen de consecuencia. Es que la costumbre no puede ser ley en ningún estado. Porque si hace, entonces vamos a eliminar las leyes y vamos a dejar, por ejemplo, yo me voy a acostumbrar a acostarme todos los días en la esquina de aquí de La Libertad con Fran Grullón. Y como es una costumbre... Oye, oye, La Libertad con Fran Grullón. En la Fran Grullón con Castillo. Me fue la guagua. En la Fran Grullón con Castillo. Y como es una costumbre, yo me voy a acostar ahí todos los días. Y la DGC no me puede mover. Ni el Intran tampoco. Ni nadie me puede chocar. Ellos te pueden mover, pero tú te vas a acostar a otra esquina. Porque es una costumbre. Me doy a entender. ¿Y cuál es el estado que vamos a tener? Eso que yo quiero que me expliquen. Oye, mi. Que me expliquen, porque aquí es lo que te digo. Aquí no hay reírme de conciencia. Tú sabes que es lo que va a lograr. Porque la carrera de la muerte estaba prohibida. Estaba prohibida. Sí, está prohibida todavía. Y se hizo. Sí. Es lo mismo que va a pasar en la tercera. Pero el que hace a la policía le cae atrás. Lo mismo va a pasar en la tercera. Pero le cae atrás. Pero ellos se van a mover. Ahí es que le van a poner adrenalina. Porque no podemos estar ahí. Se tiró la policía. Nos vamos a mover para otra playa. Eso va a ser así. Tú sabes qué va a pasar. Que la chusma se va a mover para otro lugar. Que se vayan para... Está bien, váyase para los escondidos. Pero usted no puede venir a montarme un desorden. Óyeme bien. Un desorden como esos que se montan en la terrena. En la nariz de las autoridades. Porque entonces se están moviendo cómplices. ¿Qué pasó con la carrera de la muerte? Estaba en la parte céntrica, pero ya está en la parte norte. Y si la policía sigue jodiendo más y atacando más, el próximo año lo van a hacer más para arriba hasta que quede más excluido de la ciudad. ¿Me doy a entender? Porque es que no podemos seguir permitiendo que todo este tipo de malas conductas, malas prácticas que venimos arrastrando desde antaño, no las podemos legalizar, bebé. Porque como te digo, señores, la terrena se convierte y las personas que viven ahí y que trabajan en esa zona lo saben. Es una cosa, óyeme, increíble. Y los habitantes de esa zona desorientados, porque no hay quien duerma, no hay quien transite. Oíste, las cotidianidades se interrumpen por la chusma. Un grupo loco que van para allá a dormir ochocientos en una villa. Rentan una villa y a dormir en el suelo. No, tanto en la villa que en la casa de campaña duermen en la playa. Y ya tú sabes, dejar pila y basura en la playa. Entonces, no, vamos a cuidar lo más bonito que tenemos. Y entonces, si dejamos que nos desbaraten a la terrena y se nos joda el turismo. Que también los equipos de limpieza para allá, tanto del ayuntamiento como de los privados, van sobrecargados con tantas cosas, con tantas situaciones que pasan. Y también los organismos de seguridad, los organismos de socorro. Sí, claro. Entonces, van sobrecargados. Claro, sabemos que ya la terrena se ha convertido en un lugar de... El punto ya neurálgico centrado en Semana Santa, a nivel nacional. Pero un poquito de orden, ¿eh? Es que le tiene que meter manos a eso. Miren el ejemplo, señores. Puerto Plata, un ejemplo. Puerto Plata era la meca del turismo en la región completa. ¿Y por qué colapsó Puerto Plata? Porque así mismo se le permitió la prostitución. Nadie podía ir al malecón de Puerto Plata porque la prostitución te arropaba, prostitución, droga y demás. ¿Qué hicieron las autoridades? Fuego con Puerto Plata. Eliminan esa vaina. Limpiaron, hicieron la puntilla. Ve a ver, Puerto Plata, ¿cómo está resucitiendo otra vez? Es verdad, tuvo su receso porque ahí entonces entró la parte este en el turismo, Punta Cana, en esa zona. Pero ve a ver ahora cómo está Puerto Plata. Es peonero de toda la región de turistas con los cruceros. Entonces, ese potencial que tiene Puerto Plata en turismo es el mismo que tiene la terrena. Y muy bien, hay que darle todo el visto bueno a las autoridades que están luchando para que esta raterería que se hace cada Semana Santa se acabe. Esto es impermitible. Y no podemos nosotros propugnar este tipo de cosas y que la gente te... No, no, el que quiera divertirse, vaya de la terrena. O sea, disfrute, goce, pero con orden, bebé. Y vamos también nosotros los ciudadanos a ser más conscientes. No ensucie la playa, bro. Seamos más educados. Ustedes, Corito, un ejemplo, nosotros, si vamos a Corito, vamos a disfrutar, perfecto. Terminamos, vamos a recoger nuestra basura. Porque aquí las ballenas no recogen basura. Los peces no saben recoger basura. ¿Me doy a entender? Entonces, esos son de los puntos que, en lo personal, me gustaría, si fuéramos una sociedad organizada y civilizada, todo el mundo, hasta nosotros, diéramos, vamos para la terrena, para la terrena. Pero no, viejo. Es un desorden mayúsculo que se forma ahí. Bueno, es un lío, señor. Gracias.